Música Ewey, mae, ewey, famonda Igualo que es un pueblo Mientras que aquí discutimos Ellos se frotan las manos Mientras que aquí discutimos Saben que nos han ganado Porque nos han vividido Siempre le ha funcionado Música 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 Si tu casa es de los bancos Y malvives con una hipoteca Si tu casa es de los bancos Tu vida está en la miseria Y tu casa es de los bancos Y tu casa es de los bancos Solo, solo el mundo nos arregla Y tu casa es de los bancos Música 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 Porque a tu puerta han llamado Música 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 Gracias.